Música ¿Qué onda banda Skate? Bienvenidos a Trabajalansmog en esta sección que se llama Conoce el Parque Música En esta ocasión nos tocó presentar el Skate Park Puebla, también conocido como el Parque de Mepe ubicado en la ciudad deportiva Magdalena, Michoca, y nos vamos a decir cómo llegar La estación de metro más cerca del parque es Puebla, que se encuentra en la línea 1 que es color café Para llegar al parque tienes que tomar la salida que se encuentra del lado de la dirección patitlán Música Así como sales del metro caminas derecho hasta llegar a la entrada 9 de la ciudad deportiva Al llegar a la puerta número 9, solo te metes y te vas patinando hasta llegar al fondo en donde están navegadas de un estadio Música Una vez aquí giras hacia la izquierda Música Y listo, hemos llegado al Skate Park Música 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 Este parque cuenta con una mini ramp que tiene un coffin redondo Música A uno de sus costados tenemos un megi bowl Música Música También tiene un riel redondo Música Un cajón con ángulo de los dos lados Música Una pirámide con dos parandales Uno cuadrado y uno redondo con doble tubo Música También tiene un medio tubo Música Y un bowl en forma de 8 Música 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 Escuadra 2.1 Escuadra 2.1 Esos fueron los próximos esparques a los que vamos a ir.